hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más hoy tenemos el caso de sara stern y de hecho este les va a recordar a un pequeño caso que tengo en el canal que es el de emma walker y no solamente porque pasó hace poco tiempo sino que además porque también hay vídeos incriminatorios no tengo mucho más que decir ahí al costado a este costado está mi gata por acostarse a escuchar esta historia así que acá en la que está en pantalla pueden ver el resto de mis casos y acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas de una vez comencemos ella es sara lee stern nació el 24 de marzo de 1997 en new jersey estados unidos sara nació y creció en la localidad de neptune city en new jersey era la única hija de michael y carla stern la infancia de sara fue lo que se puede decir normal era una buena estudiante carismática y bondadosa además tenía una gran pasión por el arte y le gustaba mucho dibujar también como pintar algo de gran relevancia para el caso es que desde niña sara era muy amiga de dos chicos liam macatasny y preston taylor sara junto con liam y preston pasaron prácticamente toda su vida juntos fueron a la misma primaria se recibieron juntos en la secundaria neptune high school incluso taylor fue la pareja del baile de promoción de sara sin duda eran un grupo muy unido la vida de sara da un gran giro cuando su madre muere en el 2013 carla había perdido una larga lucha contra el cáncer esto sin duda fue increíblemente triste para sara pero con el tiempo y la ayuda de su padre pudo salir adelante de hecho hablemos un poco de su padre michael él fue un gran punto de apoyo sara y michael eran increíblemente unidos y después de esta tragedia estuvieron más cerca que nunca se entendían muy bien además fue después de todo esto que sara comienza a volcarse un poco más en el arte en el 2014 se graduó de la escuela secundaria y se anotó a la universidad pública de brookdale en este lugar estudiaría producción de televisión y audiovisuales y es en este contexto en su vida que llegamos al año 2016 cuando ocurren los hechos sara se estaba concentrando en sus estudios y en progresar en la vida estaba empezando también a incursionar en el mundo de youtube era un año bastante normal en la vida de cualquier estudiante estudiaba pasaba la mayoría del tiempo haciendo eso salía con sus amigos y seguía teniendo el hobby de dibujar todo esto hasta que el 3 de diciembre de ese año ocurre algo completamente inesperado y es que esa madrugada un conductor de uber llama al 911 con noticias extrañas había un auto aparentemente abandonado en el puente que une avon by the sea y belmar este auto era un old mobile gris y era de hecho el que sara usaba el cual había heredado de parte de su abuela cuando la policía revisó el auto no había nadie dentro las puertas estaban destrabadas y las llaves estaban ahí entonces si no estaba con el auto donde se encontraba sara en ese momento la policía no sabía a quién le pertenecía el vehículo así que lo que primero se pensó fue que la persona en cuestión se había tirado del puente sin embargo cuando se empezó a buscar no se encontró a nadie se la buscó en el puente debajo del puente en las cercanías y no había nada también se consideró a partir de ese momento que el conductor del vehículo pudo haber sido llevado por la fuerza cuando se revisó la placa de este auto se dieron cuenta de que le pertenecía a un hombre llamado michael stern el padre de sara pero michael estaba de vacaciones en florida a varios kilómetros de distancia cuando la policía lo llamó eran las 3 de la mañana e inmediatamente le preguntaron quién conducía el vehículo él contestó que la persona que lo tenía era su hija encontraron este auto abandonado en el medio de un puente sin ningún signo de fuerza sobre un río cerca de la casa de sara la situación era muy extraña y a la vez resultaba como la primera opción que sara hubiese parado el auto ahí y se hubiese tirado pero para michael esto no era una posibilidad ya que su hija nunca haría algo así al menos eso es lo que él pensaba desde un principio para los investigadores era algo obvio que esto era lo que había pasado después de todo incluso si el auto había sufrido un desperfecto ella simplemente caminaría hasta su casa que quedaba cerca pero sus llaves seguían estando dentro del vehículo así que justamente por esto fueron hasta su casa para comprobar el estado de esta no había nada ni signos de lucha ni tampoco signos de que se estuviera yendo a alguna parte no hubo ninguna pista de qué le podría haber pasado las luces estaban encendidas la puerta estaba sin llave y no había nadie dentro del hogar aunque las cosas parecían apuntar a un cierto lado aún así se buscó entender qué es lo que estaba pasando y se descubrió que sara durante una gran parte del día no había contestado mensajes ni a su abuela ni a amigos a nadie lo cual era muy extraño rápidamente el padre convocó a voluntarios para ayudar con la búsqueda de sara varios buzos revisaron el río pero no encontraron nada se ofreció una recompensa de 5000 dólares a cualquiera que aportara información útil para dar con el paradero de esta joven sin embargo las búsquedas no daban resultados durante estas intensas búsquedas participaron dos personas muy especiales dentro del caso que son los dos más cercanos amigos de sara liam y taylor liam incluso dio testimonios a la policía en los cuales afirmaba que lo que más creía era que sara podía haberse quitado la vida aunque también apuntaba a la idea de que sara pudo haberse ido a otra parte escapando de ese lugar contaba que estaba constantemente hablando acerca de la idea de irse a canadá y que incluso esa tarde en la cual desapareció él estaba ayudando a sara a sacar sus cosas de la casa y guardarlas en otras partes estaba empacando sus pertenencias en cajas y dejándolas en la casa de un vecino dejando también algunas de estas cajas en la casa del propio liam al parecer todo apuntaba a que estar esa tarde había estado deshaciéndose de algunas cosas según liam una de las grandes razones por las cuales ella se quería ir de este lugar como escapar era por su padre porque no tenían suficiente confianza entre ellos lo cual era todo lo contrario a lo que michael decía pero claro por el lado de liam había muchas cosas que probaban que lo que estaba diciendo y todo su testimonio de ese día eran supuestamente verdad y es que había muchas cámaras muchas cámaras de vigilancia que indicaban que él estaba en los lugares en los cuales decía estar en los horarios justos en una de estas grabaciones por ejemplo se puede ver el auto de sara llegar a la casa y se podía observar a liam también se lo podía ver incluso levantando cajas que era justamente lo que él había mencionado además había dicho que después de hacer esto de cargar las cajas habían ido a comer algo a taco bell había vídeos de eso según el testimonio de liam lo último que supo de sara fue cuando se marchó a trabajar él le dijo que simplemente se iba a trabajar que después se verían y a las 12 lo ve llegar a su trabajo así que todo esto que estaba diciendo acerca de que sara se quería ir acerca de que no tenía suficiente confianza con michael parecía verdad también contó que desde la muerte de su madre ella había tenido varios momentos depresivos y varios intentos de quitarse la vida además dijo que en ese último tiempo estaba discutiendo demasiado con su padre por algunos problemas que habían tenido por dinero liam parecía muy interesado en hacer que la policía creyera esto de que ella había querido quitarse la vida o de que había escapado a canadá era difícil no creerle pero a la vez cuando la policía entró a la casa de sara se dieron cuenta de que había varias cosas mal muchas pertenencias importantes de sara seguían estando ahí dentro en su habitación cosas como su tarjeta de seguridad social así como también su pasaporte e incluso moneda de canada es decir billetes o monedas en sí de allá por lo cual no pudo haberse ido sin llevarse eso cosa muy importante cuando te vas a alguna parte es llevar efectivo para poder vivir y no solamente no se llevó eso sino que tampoco había actividad bancaria en sus cuentas por lo tanto no parecía que hubiese huido a ninguna parte por la tarde del día de la desaparición se la vio a sara por cámaras de seguridad en su banco haciendo una transacción en su caja de depósito también se la ve salir de este lugar pensarán entonces que sara sacó dinero de este lugar y se fue pero no cuando la policía abrió el depósito se encontraron con muchísimo dinero estaba llena la caja dentro habían un poco más de 25 mil dólares lo raro acerca de este dinero es que su padre no sabía que lo tenía eran billetes arrugados rotos que le habían pertenecido a su madre era dinero que carla le había dejado a sara para después de que falleciera lo extraño de esta historia es que sara no lo mantuvo como un secreto sino que se lo contó a familiares y amigos suyos excepto a michael con quien supuestamente tenía una relación muy cercana liam era una de las personas que sabía acerca de este dinero que ella tenía oculto en el banco a partir de eso entonces las teorías cambian ahora era imposible que sara se fuera por su propia voluntad ya que no tenía pasaporte no tenía dinero y tampoco tenía su cédula de identidad la última cámara de seguridad que se tiene de este caso es el auto de sara saliendo de su casa a la medianoche había que descubrir que la hizo irse de su casa en ese momento y qué pasó hasta que fue encontrado el vehículo y acá es donde empieza lo interesante un mes después de la desaparición un amigo de liam se contacta con la policía para decirles que tenía algo importante que contarles había algunas cosas que le parecían extrañas y muy preocupantes se trataba de esta persona llamada anthony curry un amigo cercano de liam que compartía muchos intereses entre ellos películas al parecer liam le había comentado unos meses antes de que sara desapareciera como parte de una idea para una película estrangular a una chica que ambos conocían y tirarla al río para que pareciera un intento de quitarse la vida le estaba hablando acerca de la idea de secuestrar a una chica que conocían para robarle y después tirarla al río y hacer parecer como que no había sido un crimen pero claro anthony no pensó en ese momento que esto fuese real pensó que si bien la idea era un poco extraña y un poco alarmante no pasaba de ser un plano ficticio sobre una idea de una película sonaba horrible pero no pensó que lo llevaría a cabo en ningún momento ni tampoco que se trataba específicamente de sara hasta que claramente vio lo que estaba pasando y pensó que podría ser liam a partir de esto entonces los investigadores quieren tenderle una trampa a liam para descubrirlo en el acto hablando de algo o simplemente confesando sin embargo a través de sus redes sociales o simplemente por chat por el teléfono no confesaba nada no decía nada que pudiese implicarlo con un crimen lo que sí resultó sospechoso fue durante una conversación en la cual él le dice a otra persona que tenía billetes un tanto viejos y rotos que no se les tomaban en ninguna parte justamente por este estado lo que resultaba justamente sospechoso ya que los billetes de sara tenían las mismas características por haber estado tanto tiempos ocultos en una casa como no podían descubrirlo de otra manera anthony decidió colaborar con la policía y dejarse poner un micrófono para después hablar con liam en persona y que así pudieran intentar que confiese liam aceptó encontrarse con anthony en un auto para poder conversar acerca de lo que estaba pasando tuvieron una larga charla dentro del vehículo el cual además tenía una cámara oculta había policías en todas partes por supuesto ya que no se sabía cómo liam reaccionaría ante todo esto en caso de que se diera cuenta de que estaba siendo espiado o de que simplemente las cosas salieran de control no se sabía realmente si después de contarle la historia podría intentar hacerle algo a anthony de hecho cuando liam entró en el auto intentó tocar a anthony para ver si tenía algún micrófono pero no lo descubrió en esta charla que de hecho está en internet son como 20 minutos liam cuenta detalladamente cómo asesinó a sara y luego se deshizo de su cuerpo de vuelta todo esto está perfectamente grabado pero les voy a hacer un pequeño resumen liam cuenta que tenía todo esto planeado desde hacía seis meses al parecer el motivo fue que sara le contó que había encontrado dinero después de que su madre había fallecido supuestamente este dinero que había heredado era una gran cantidad o eso es lo que ella le había dicho cuando se enteró comenzó a planear entonces el asesinato el plan era robarle el dinero y hacer parecer como que se había quitado la vida lo mismo que le había contado a anthony y después con ese dinero robado empezar una nueva vida en otro lugar en la confesión cuenta que fue a visitarla a la casa se aseguró que no haya nadie dentro y en un momento la tomó por detrás y empezó a estrangular la lo curioso es que además puso un cronómetro para saber cuánto tiempo tomaba estrangular la estuvo 30 minutos pero la peor parte para liam fue cuando descubrió que sara tenían su poder 7 mil dólares en lugar de los 100 mil o 50 mil que planeaba obtener o sea que se entienda la peor parte no era haber asesinado a su amiga de toda la vida no en la peor parte era que fue por 7 mil dólares encima plata en muy mal estado que igual lo que no se entiende es que pensaba que iba a pasar después porque incluso si fueran 100 mil o 50 mil dólares iba a desaparecer si ambos desaparecían al mismo tiempo evidentemente los investigadores se darían cuenta de que algo raro estaba pasando pero de las cosas más perturbantes que hay dentro de estos minutos de vídeo en los cuales él confiesa lo que hizo es que en varios momentos él sonríe mientras cuenta la historia y además también comenta sin ningún tipo de emoción que sara lo llamó antes de morir que ella estaba diciendo su nombre lo nombró antes de perder el conocimiento y eso es perverso que una persona pueda simplemente hacerle algo así a una amiga de toda la infancia pero lo turbio no termina ahí más tarde la noche llamó a taylor para que lo ayudara con el cuerpo juntos lo subieron a su propio auto en el asiento de acompañante como para que pareciera en cualquier cámara que ella seguía estando ahí liam se subió el conductor ya que había estudiado todos esos meses cómo conducía a sara para que justamente cuando se lo viera salir al auto en la cámara de la casa nadie sospechara que no era sara manejando durante todo el proceso tenían muy en claro dónde estaba la cámara de la casa de sara que podría incriminarlos y por lo tanto la evitaron a toda costa mientras liam conducía el auto con el cuerpo de sara al lado suyo taylor lo seguía con su propio auto atrás llegaron al puente en la madrugada arrojaron el cuerpo al río y cada uno se fue para su casa como si nada hubiese pasado y es entonces que llegamos a febrero del 2017 unos dos meses después de la desaparición una de las cosas que más preocupaban en el caso era el hecho de que no se podía encontrar el cuerpo de sara es algo que resulta muy importante a la hora de probar qué le pasó exactamente para poder dar con los culpables en un caso común o para no tener muchos problemas durante el juicio pero justamente como no se lo podía encontrar entonces no había tantas cosas que presentar ante la justicia es así entonces que llaman a preston para declarar ante la policía y ahí le dicen que ya sabían todo lo que había pasado hay un vídeo de cómo se dio la situación en la cual se ve a preston entrar a la sala se lo ve sentarse con los policías y se los ve como le hacen preguntas lo curioso es que él inmediatamente les hace saber que estaba enterado de todo y también habla acerca del motivo por el cual liam asesinó a sara claramente después de esto taylor y liam fueron arrestados como sospechosos por el homicidio de sara como ya se dieron cuenta taylor admitió todo lo que hizo admitió ser cómplice de robo y cómplice de ocultar un cadáver así que por ese lado no había problema uno pensaría entonces que teniendo todas las pruebas de hecho una cámara oculta y a su compañero admitiendo todo lo que pasó liam aceptaría también lo que hizo pero no él negó todos los cargos por los cuales se lo acusaba al parecer una confesión de 20 minutos ultra detallada y encima terminando con una amenaza a anthony porque al final lo amenazó también con contar lo que estaba pasando no era prueba suficiente para admitir lo que había hecho el juicio liam llegó en el 2019 taylor había aceptado testificar en su contra para reducir su condena también estuvo el testimonio de anthony en su contra y su contundente propia confesión en el auto liam fue finalmente condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional fue condenado por siete cargos entre ellos homicidio en primer grado robo y deshacerse de un cadáver lamentablemente el grupo de sara nunca fue encontrado ya que por las corrientes del río era muy complicado saber dónde estaba así que en cuanto a lo que fue funeral en cuanto a lo que hace la familia con respecto a esto es lamentable decir que nunca van a poder verla de nuevo pero al menos se hizo justicia así que bueno sin nada más que decir acá están los péteros y los miembros del canal gracias a todos ustedes por apoyarme a través de esas plataformas acá tienen un vídeo nuevo acá tienen un vídeo recomendado se pueden suscribir haciendo clic en mi cara mi gata está todavía durmiendo pasa que se agachó ya la pueden ver pero es una bolita y nos vemos en el próximo vídeo adiós